Yo te digo una cosa, así para terminar, yo el día de mañana voy al nido de mi hija y veo a dos lesbianas o dos homosexuales chapándose, les pido por favor que se vayan a la primera, a la tercera ya las estoy pateando. No, Epa, Epa, no, me parece que no concuerda con tu personalidad. No, eso te lo va a decir cualquier papá, yo te digo la verdad y te la canto clara, si yo me voy a la puerta del nido de mi hija y veo dos en tres, ocho señores expresando su amor chapa y chapa y le digo por favor vete, estás al frente de mi hija, vete, estás al frente de mi hija, la tercera lo empujo y a la cuarta me empuja y a la quinta lo pego y yo soy el desgraciado, el desgraciado y el que viola los derechos humanos. Sí, reflexiona un poco porque tú también estás incentivando a qué, a que los padres de familia puedan violentar a las personas gays. Eso es lo que va a pasar, Cantu, si lo hacen. Pero es que, ¿sabes qué pasa? No se puede incentivar a ningún tipo de reacción violenta. No estoy incentivando, te estoy diciendo qué es lo que pasa, si tú agarras gasolina y le tiras una fogata te quemas, eso es lo que te estoy diciendo. De todas maneras te agradecemos, Cantu, por tu tiempo y tu paciencia, muy amable. No, gracias, Philly, por el espacio. Muy amable. Ocho de la mañana con 50, rapidito reporte Vial en voz de Lourdes Jara y después regresamos con sus llamadas. Los que han escuchado, ustedes creen que yo estoy exagerado, ustedes están de acuerdo con Cantu, llámenos al 222 0575, 222 0580 o 222 0711 que en Radio Capital tu opinión importa. Pausa Vial, regresamos con sus llamadas. Gracias, Philip. En surco el tránsito se torna... Gracias. Gracias.